Bueno, aquí espero poder, espero que vamos a contestar. Vamos a iniciar entonces, así con la conferencia inaugural de la Universidad de Navidad de México. Estas formadas que hemos organizado, que hemos estado con la Universidad Académica, que hemos graduado en la Universidad de la Universidad de México. Formadas en homenaje a Jacques Lacan, a 30 años de fallecimiento, no es de septiembre. Nos pareció que era una excelente ocasión hacer un homenaje a Lacan en esta oportunidad, teniendo en cuenta la redundancia de su enseñanza en el marco de la universidad, particularmente en la Universidad de Psicología, que es la Universidad de Buenos Aires. Le hemos puesto, si tras esta jornada, el tema de la vigente de la enseñanza a 30 años en el fallecimiento. Gracias. 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 Gracias por venir. Gracias por la participación. Bueno, agradezco a la agencia académica que ha tenido que decidirlo hacer una jornada de la estudiante de una actividad que le convocie y lo que hubiera creer en casa de la edad humanidad y de la naturaleza. En el momento de partir para Caracas, un lugar de residencia en ese entonces, me dio cuenta que tenía el mismo pasaje. No había pasaje dentro, porque era grande. No había pasaje dentro, porque era grande. No había pasaje dentro, porque era grande. Pero cual significó un graso caro, porque le pude traer un nuevo pasaje, colorista, digamos, y todo el mundo estaba buscando el pasaje del recaído entre un radiador y la pared. Y lo que recuerdo es que ya en los tomas que pasaba un mal, que estando en la puerta de la salida y lo consiguió en ese segundo pasaje, riéndose, le dijo, no se vaya si se quiere quedar. Fueron las últimas palabras que he escuchado en la calle, que se escribió en la calle y en el blog. Digo esto porque confundí la semana. Pensé que yo hablaba la semana que viene. Es decir, esto de contergar un viaje, evidentemente, obligado a la ausencia de la calle, yo no tenía ni sentido. Dado que para mí, bueno, usted no solo, como dio la muerte de un maestro, se me tocó contra tomarme un maestro, sino de alguien, quien no había conocido o no había compartido algunas situaciones importantes, como en el encuentro de carácter de la calle, en los últimos años. Todo el inconsciente aparece cuando uno menos lo espera, y que fue la única vez que la calle interpretó algo, diciéndome, usted no se quiere ir. Cosa que era verdad. Pasemos a lo que llamé la conmemoración de Lacan. ¿Por qué conmemoración? Es un término que elegí a Drede, es un término que toma Heidegger, que usa Heidegger, para decir que conmemoración es la evocación de lo conmemorable, es decir, de lo digno de ser pensado. No hay ninguna forma, a mi juicio, más digna de homenaje a la enseñanza de Jacques Lacan que el pensar aquello que en ella es digno de ser pensado. Y Heidegger mismo definió lo digno de ser pensado del siguiente modo. Definición que les ruego, deberían tener presente siempre que vuelvan a leer a Lacan. Dice Heidegger, cuando nuestra meditación se vuelve hacia lo ya pensado, solo entonces está al servicio de lo que aún falta por pensar. Es decir, que volviendo a recorrer ciertos caminos de lo ya pensado, vamos a encontrar aquello que falta aún pensar. Por lo tanto, conmemorar a partir de lo digno de ser pensado de aquello que ya hemos pensado de alguna manera y que debemos volver a pensar, nos lleva a pensar sobre el ejercicio mismo del psicoanálisis y qué es lo que Lacan aportó a él y aquellas cosas que son dignas de seguir siendo pensadas en lo que voy a llamar la unión entre el seminario, digo el seminario o el seminario en general, y el ejercicio del psicoanálisis. En el seminario del objeto del psicoanálisis, y con esto quiero empezar, Lacan se refiere a la formación de los psicoanalistas y dice lo siguiente. Perdón, ¿me escuchan? ¿Poco? ¿Hay un micrófono? Ah, bueno. La relación del psicoanalista con la cuestión de su estatuto retoma aquí en forma de una agudeza desdoblada respecto de los que desde siempre se planteó como el estatuto de quien detenta el saber. El problema de la formación del psicoanalista no es más que permitir a través de una experiencia privilegiada que nazcan sujetos para los cuales la división del sujeto no sea tan solo algo que saben sino algo en lo que piensen. y agrega, se trata de que se dé a luz algunos que pudiesen descubrir lo que experimentan en la experiencia analítica a partir de esa posición sostenida por la que nunca están en estado de desconocer que en el momento de saber como analistas están en una posición dividida. Es decir, que la indicación de Lacan es que el analista nunca ha de olvidar la división que lo atraviesa. ¿Cuál es esa experiencia privilegiada? Heidegger define la experiencia nos viene bien Heidegger en esto no como un mero hacer o actuar sino como algo que define como hacer o sufrir una enfermedad. Esta definición sin duda nos acerca a la formulación de Freud mismo de la experiencia analítica a la que caracteriza, si recuerdan como una enfermedad artificial, artificiosa a la que bautiza con el nombre de neurosis de transferencia. Es decir, que es una parte esencial de la formación del analista ya que no hay analista que no tenga que haber pasado por la experiencia de esa enfermedad que tiene que hacer que es un análisis. Sobre esta experiencia privilegiada Lacan espera el nacimiento de un sujeto que pueda reflexionar acerca del sujeto dividido y que no se contente con saber teóricamente acerca de esa división que no se posicione y que sepa excluir la unidad del ego del coito. Por eso quise empezar con una experiencia de sujeto dividido. En los distintos caminos, senderos, que es una palabra que a Lacan le gusta usar mucho en francés, quisiera volver a algo que se ha dicho y se ha preguntado si existe o no una clínica lacaniana. Si existe una clínica lacaniana, creo sin duda. Y voy a tomar simplemente dos puntos para marcarlos. Uno, la modificación del tiempo, entre comillas, ortodoxo de la duración de las sesiones. Se ha insistido mucho en las sesiones cortas o breves cuando lo importante es la variación a medida de cada sujeto de la temporalidad inconsciente tal como ella se despliega en un análisis. No existe la idea de un prêt-à-porter de una forma hecha ya de la sesión psicoanalítica. Lacan nos lo enseña. Por eso sería mejor hablar que Lacan nos dio la libertad de las sesiones de tiempo variable. El eje de esa variación fue el intento de articular una temporalidad propia del inconsciente con la temporalidad de la sesión y no solo de la sesión sino también de la clínica analítica y de la cura en su generalidad. Los 45 minutos Freud reconoció los eligió en función de su temporalidad personal reconociendo que era como mejor funcionaba. Elección contingente, pues, por parte de Freud que pasó luego a ser estándar medida de la temporalidad del inconsciente llevando a la confusión entre el tiempo cronológico y el tiempo propio del inconsciente. Esta modificación incrementa la responsabilidad del psicoanalista y en todo caso impone un obstáculo a un actuar rutinario y valga la expresión lo despierta de su cómoda siesta. Pero la siesta puede durar 45 o 10 minutos. Nadie dice cuánto dura una siesta, ¿no? Hay quien se recupera con 10 minutos y hay quien se recupera con una hora. No es un criterio analítico 10, 45 o una hora y media. Si Lacan dijo que en cierto momento donde la gente había aprendido que eran los 45 minutos el paciente podía manipular esa duración también puede hacerlo con el tiempo corto. Hoy, en la época del zapping las sesiones breves como forma rutinaria se inscriben en una temporalidad social que a diferencia de la época en que Lacan las introdujo excluye cada vez más el tiempo para comprender y tiende a precipitar a veces demasiado el momento de concluir. Por ello, cabe destacar que la extensión el corte de la sesión término en el que siempre hay que recordar su remisión a la temporalidad del pentagrama musical que implica siempre varias líneas significantes en juego tiene que adecuarse al despliegue de la asociación libre del analizante y solo sabremos si la extensión fue adecuada o no oportuna o no a posteriori a precu pues como dice Lacan una interpretación solo se lee en las consecuencias que produce no en la anticipación. Esto entraña un riesgo que ha de calcularse en la medida de lo posible pero que no garantiza que no haya error. Como dice Lacan no hay un otro con mayúscula garante en psicoanálisis por ello para Lacan el psicoanálisis es una práctica atea ningún dios ni ningún nombre propio así sea el de Lacan mismo hará para los psicoanalistas garantizar la suficiencia y la eficacia de nuestro hacer. Lo mismo sucede con el otro gran punto que Lacan introduce explícitamente como cambio la vacilación calculada de la neutralidad analítica gracias cuando el psicoanalista hola ahí está ahora es mejor cuando el psicoanalista interviene no es cierto adrede apartándose de la regla freudiana de la neutralidad valorativa pero siempre en función de una cierta inflexión sea de sanción o de aprobación que se calcula y ha de ser calculada desde los significantes y el deseo del otro del analizante y no en función de los sentimientos o valores personales del psicoanalista esto se practicaba en los medios analíticos en los hechos aunque no se lo confesara en público se disfrazaba menudo de intervenciones fundadas en el uso de la contratransferencia a ello se debe la solidaridad de la vacilación calculada de la neutralidad con el deseo del psicoanalista que reemplaza en Lacan a la teoría de la contratransferencia por ello Lacan puede afirmar que la vacilación calculada de la neutralidad no es un consejo técnico sino que remite a esa estructura que guía ese lugar en la estructura perdón que guía un psicoanálisis que es la posición del deseo del psicoanalista y apunta fundamentalmente a cómo el psicoanalista ha de preservar para el analizante la dimensión imaginaria de su no dominio el carácter necesario de su imperfección a los que ha de aunarse como dice Lacan la firmeza de su nesciencia su ignorancia voluntaria en lo referente a cada nuevo caso que enfrenta de todos modos es difícil alejar el riesgo de la ortodoxia de cualquier praxis psicoanalítica Lacan hizo todo lo posible por hacerlo ahora bien si ahora vamos a pensar como Lacan pensaba el psicoanálisis hay otro punto que es central y al cual me voy a referir muy brevemente porque me he referido hasta el cansancio y ya estoy un poco aburrida que es la posición del objeto en la cura Lacan toma el objeto perdido de Freud que asoma en el proyecto en la interpretación de los sueños en la negación y con ese objeto perdido incesantemente buscado y nunca hallado es la condición de posibilidad para él para que un sujeto humano acceda al aprendizaje de la realidad en su sentido convencional para que llegue a conocer al mundo otro término que Lacan cuestionará o sea de adquirir esa dimensión que se suele llamar hoy cognitiva ahora bien a este objeto justamente escapa a lo cognitivo pero en cambio podemos alcanzar algún saber acerca de él se resiste a todo saber en términos de representación a todo saber figurativo pues está en disyunción con la imagen también se resiste a toda definición significante ni los tropos ni las figuras del discurso lo aprehenden pues escapa la retórica que sin embargo participa en su producción carece de imagen especular donde se espera su presencia solo encontramos un agujero Lacan lo repetirá hasta el cansancio el objeto A es por excelencia tripa cuerpo incluso existe otro cuerpo que no es organismo ni imagen especular otro cuerpo del cual el objeto es parte no totalizable pero ese cuerpo no es todo no tiene unidad alguno es puro trozo cabo pedazo como dice Lacan de real ese cuerpo que no es uno que no pertenece al ámbito de la unificación se articula con el deseo y la punción solo nos acercamos a él por vías indirectas que ojo no se piensan en términos del par presencia ausencia con el cual Lacan a veces lo piensa sino que por el contrario fundan al par presencia ausencia en tanto tal se lo delimita por sus efectos por el deseo que causa o la economía que regula en tanto plus de gozar la producción del objeto en la enseñanza de Lacan he insistido muchas veces está organizada en una serie que es falta pérdida luego de la pérdida aparecen dos recuperaciones de lo que se perdió el objeto como causa del deseo y el objeto como plus de gozar el término falta es un aporte eminentemente lacaniano a la reflexión del psicoanálisis en el marco de la teoría freudiana es un término asociado al complejo de castración y en menor medida aparecen otros autores vinculados con el narcisismo con la falta o la falla narcisística en cambio la característica propia de la falta en Lacan es hacerla deslizarse de la dimensión narcisista a la dimensión de la falta que el lenguaje introduce en el ser humano que asume ya en Freud la forma de la falta de naturalidad de la sexualidad humana Lacan separa la pérdida y la falta cosa inhabitual en psicoanálisis donde estaban hasta entonces confundidos la falta apunta a ese momento primero fundador para todo sujeto humano en que el sistema simbólico lo cautiva y lo marca para siempre marca que se traduce en la ausencia de plenitud en su ausencia de plenitud como organismo biológico está ya en el estadio de espejo y ya allí la falta primera es la falta de sujeto Lacan no idealiza al sujeto del deseo inicialmente para Lacan no hay sujeto el sujeto primero es una pura posibilidad un puro posible como lo muestra en el esquema L por ejemplo existe en contrapunto a esta ausencia de sujeto una primera forma de ser o de pseudo ser o de remedio de ser como le gusta decir a Lacan del ser hablante que es el ser que es del inicio el objeto en relación al otro con mayúscula ya sea como causa del deseo de ese otro o como recuperación de goce o condensador de goce o punto de goce para el otro supuesto del goce el sujeto es primero pues objeto en la estructura antes de ser sujeto sujeto dividido desde ya que es nuestro punto de partida el sujeto hablante como tal logra gracias a este movimiento localizarse primero en la estructura como objeto causa la falta de sujeto es correlativa de otra falta la falta en el otro con mayúscula falta que es condición de su posición de objeto pues para ocupar el lugar de objeto causa era estar desde mi nacimiento incluso antes en relación a la falta del otro el deseo del otro aparece como la condición de posibilidad de ese lugar de causa la falta ya se trata de la falta de sujeto o de la falta como deseo del otro que me preexiste en relación a la cual ser objeto es un tiempo primero lógico no cronológico dicha falta marca la no naturalidad originaria de la crianza en cualquier niño humano la falta entraña que algo no está completo que tiene un agujero que luego culminará en la experiencia de castración pero que no se agota en ella la pérdida es segunda respecto a la falta y aparece cuando el sujeto se pregunta si el otro puede perderlo es lo que funda en Lacan en el seminario 11 y un poco antes en el 10 lo que llamará la operación de separación eso que ya en la significación del falo anterior a estos seminarios Lacan formula como el más allá de la prueba de amor del otro que es la prueba del deseo del otro es la pregunta puede el otro soportar perderme en síntesis para terminar con esto como perdido alguien se sabe causa de un deseo como ganado el sujeto se sabe vinculado al gozo imaginado del otro con mayúncula esta pérdida implica la inexistencia el descompletamiento de dos absolutos la verdad toda y el goce todo la verdad como contingente será lo verdadero que se articula con la posición de causa el goce como perdido respecto del goce como absoluto permite una forma de recuperación el flux de gozar que funda una economía del goce entonces resumiendo es esta posición de causa para Lacan la que da al sujeto su dignidad de sujeto humano y no el ser sujeto el núcleo del psicoanálisis entraña pues una falta una falla que es propia de la estructura indica el lugar de una palabra difícil de traducir el ratage que podría ser desencuentro el fallo y que hay una vieja palabra española vayan a buscarla que se llama malogro y que la traduce muy bien el de la imposible inscripción en el inconsciente de la relación sexual la imposible complementariedad entre los sexos que ha de definirse en la manera estricta en que lo hace Lacan en la lógica modal lo que no cesa de no escribirse ello implica dice Lacan en un discurso que no fuese semblante la sustitución a la relación sexual por aquello que se llama la ley sexual la ley sexual surge allí donde el instinto falta esa ley es coherente con lo que se llama el deseo es inseparable de la interdicción e incluso de la identidad entre deseo y ley propia de todo lo que instaula la dicho mención de la verdad en una estructura de finquidón para el ser hablante hay deseo en el ser hablante en la medida en que la ley sexual que el significante vehiculiza ocupa el lugar del instinto que no hay en el núcleo del inconsciente ese saber no sabido por el sujeto se encuentra el agujero la hiancia de la falta de la relación sexual que es el nombre lacaniano del complejo de castración dice Lacan en la tercera ya en 1972 el psicoanálisis socialmente tiene otra consistencia que los otros discursos es un lazo de a dos es por ello que se encuentra en el lugar de la falta de relación sexual ese lazo de dos ocupa en la estructura el lugar de la imposible relación y ha de producirse necesariamente en su experiencia lo que suple esa falta esa falta no se completa sino que se suple nunca se complementa como un todo en este punto quisiera recordar que el amor de transferencia volviendo a la experiencia del análisis se instaura desde el comienzo en la medida en que la transferencia para Lacan es el resultado de utilizar la palabra como un medio y revela la verdad del amor y cuál es esa verdad que es una suplencia de la inexistencia de la relación sexual vamos a encontrar una serie de suplencias las más conocidas objeto a significante fálico falo menos fi pero el amor es también suplencia de la relación que no hay al final de su obra Lacan define la transferencia como amor al saber que se le define que se le supone a un sujeto sujeto supuesto saber saber que no es otro que el saber inconsciente es el lote de saber propio de cada sujeto que ocupa en el discurso analítico el lugar de la verdad en el sentido de los cuatro discursos acaso terminar con la transferencia liquidarla es terminar con el amor no pero si revela el final de la transferencia la modalidad lógica que le es esencial la contingencia lo que cesa de no escribirse que asume para Lacan una forma particular de amor la forma de la carta letra en francés letre es carta y letra a la vez una sola palabra de amour amour que juega homofónicamente con amour en francés que muestra ese resto que es el cuerpo en tanto que objeto causa de deseo que es cuna sin ese hábito que le brinda la i de la imagen o sea más allá del imaginario Lacan va a modular lo que él llama las modalidades lógicas del amor correlativas ya de su acercamiento a los nudos y del inconsciente como un conjunto abierto organizado por una topología de la vecindad en el seminario 21 y no ya por la cadena significante el amor se diversifica asume modalidades que permiten pensar la modulación del amor de transferencia en la experiencia de cada análisis y especialmente del analizante experiencia que no debe considerarse como un único bloque masivo idéntico cada una de sus modalidades lógicas entraña distintas articulaciones con otras concepciones de Lacan y el amor de transferencia para Lacan deja entrever la posición sexuada del sujeto Lacan cuando se refiere al amor de transferencia diferencia entre el amor cortés del amor al prójimo la letra carta de amor amur clásico y la letra carta de amuro tenemos cuatro formas lógicas del amor amor cortés que trabajó tanto en el seminario 7 el amor al prójimo cristiano y la carta de amor o letra de amor y la letra carta de amuro ya en la ética del psicoanálisis el amor cortés es el amor en su lugar justo donde lo imaginario del cuerpo es el medio que reúne lo simbólico del goce y lo real de la muerte adquiere su sentido en la imposibilidad de la relación sexual con el objeto realiza una articulación adecuada entre lo imaginario del cuerpo y el deseo puesto que en el amor cortés el lazo entre cuerpo y deseo se mantiene la belleza en el seminario 7 uno de los límites del entre dos del deseo le está asociada estructuralmente al amor cortés me refiero si el psicoanálisis como medio se ubica en el lugar del amor para operar debe superar lo imaginario de lo bello o sea no tener su eje en el amor cortés sino permitir el surgimiento de la vol que revela su contingencia originaria y que marca su límite la carta letra de amuro la carta letra de amuro es cito a Lacan ese imaginario específico de cada ser hablante que lo liga solo cierto número de personas en función de esa contingencia corporal que es propia del objeto A ¿quieren que la relea? la carta la carta dice Lacan la carta de amuro es ese imaginario específico de cada ser hablante que lo liga solo a cierto número de personas en función de esa contingencia corporal que es propia del objeto A su resorte es el plus de gozar esta dimensión es solidaria del lado de las fórmulas de la sexuación del no todo y ocupa un lugar eje en la articulación de una clínica del no todo observen que el psicoanálisis no adquiere su posición del amor cortés sino de este amor contingente que es la carta de amor el amor al prójimo solidario del amor divino cristiano produce un vaciamiento del sentido sexual que culmina en la anuración de la diferencia sexual al desplazar lo imposible lo que no cesa de no escribirse y hacer surgir en su lugar el amor en la modalidad de lo posible que es lo que cesa de escribirse el amor al prójimo como mandamiento del amor divino expulsa al cuerpo y al deseo de su lugar el deseo expulsado retorna de un modo si dijimos que transforma lo imposible en lo posible el deseo expulsado retorna de un modo necesario en la carta de amor en el sentido tradicional que asume el relevo de la posibilidad introducida por el amor al prójimo la carta de amor imaginariza el amor como necesario refuerza el muro de la castración y mantiene el sentido del amor reintroduciendo la ilusión de la relación sexual como posible en tanto dotada de una necesidad lógica que reemplaza la ausencia de la necesidad biológica en el seminario 20 Lacan define esto del siguiente modo al definir el amor durante un tiempo un tiempo de suspensión lo que sería la relación sexual encuentra en el ser que habla su huella y su vía de espejismo el desplazamiento de la negación del cesa de no escribirse contingencia al no cesa de escribirse de la necesidad es decir el paso de la contingencia a la necesidad este es el punto de suspensión al cual se vincula todo amor todo amor se caracteriza por volver necesario la contingencia del encuentro la carta de amuro que no es la carta de amor funda el discurso del analizante bajo una forma que resultaba enigmática para muchos que la encuentran en el seminario o peor de un te pido en el sentido te demando que rehuses lo que te ofrezco porque no es eso el no como siempre aquí tal como está formulado como está formulado indica la presencia del que enuncia cuya forma positiva es no es eso en esta frase se mide la imposibilidad de la demanda de captar al objeto causa del deseo que se expresa en lo que yo te ofrezco no es lo que tú deseas por parte del analizante clave para el discurso analítico esto está en la clase del 9 de febrero del 72 el amuro implica el a y el muro que no es otro como dije que el de la castración que está involucrado cada vez que el juego del amor se juega entre una mujer y un hombre el amor en taño que entraña a la castración no es ni palabra ni carta de amor es carta de amuro contingente es letra también de amuro contingente conserva la huella de la presencia de la castración se define como el amor imaginario por cierto número de personas que es lo que libera el muro de la castración y aquí te voy a pedir que escribí T.A.S. T.A.S. escribí y abajo pone petit petit a en francés es homófono ta es un montón petit a tiene el ta al final la can juega con eso es imposible si uno no lo pone y no sabe francés y dice la carta de amuro está hecha de un montón una minúscula un pequeño a de hábitos es en la lección del seminario 21 del 7 de enero del 74 y para otra ocasión observen ustedes en esta cita la equivalencia que será central en la clínica última de la can entre el objeto a minúscula y la letra sin embargo el movimiento del amor apunta a que lo que se instale bajo la modalidad de lo necesario aun cuando lleve en sí oculto la contigencia corporal del objeto a que el amor mismo escamotea la transferencia como amor del saber en tanto que conserva el amor al sujeto supuesto a ese saber el mismo saber también supuesto obtura tapa la la contingencia radical del objeto a contingencia incluida en su carácter de inconmensurable que como dije da su dignidad al sujeto dignidad sustituida en la carta de amor en su sentido tradicional por la común medida que introduce el sujeto supuesto al final del análisis el objeto surge en su inconmensurabilidad estructural que lo marca en tanto que insustituible resto de la constitución subjetiva resto que se revela de ser escrito con s es decir de ser en francés cuyo lugar como semblante en el discurso analítico le toca asumir al analista se puede decir que la carta de amor es lo que se revela cuando la carta de amor cae y desaparece el inconsciente estructurado como un lenguaje es decir como una la lengua escapa al universal del lenguaje y de la lingüística la ciencia de esta la lengua en una sola palabra será la lingüistería solidaria de una clínica de la particularidad del no todo que se da al final de la enseñanza de Lacan clínica en la que se une lo nodal del nudo con lo modal de la lógica la lógica modal hay que subrayarlo caracteriza precisamente la demanda del analizante ella tiene su lógica propia la lógica de la interpretación por el contrario es como dice Lacan apofántica obedece a lo que Aristote le llamó el logos apofánticos que es un logos de la aserción de la afirmación la modalidad de la demanda queda siempre del lado del analizante ese saber inconsciente en una clínica del no todo debe a pensarse como un conjunto abierto cuyo significante solo se organizan a través de la topología de la vecindad y no de la concatenación como antes no de una serie lineal esta forma de enfocar el saber inconsciente no implica que no pueda funcionar como cadena a nivel del inconsciente como cerrado como conjunto cerrado en oposición al inconsciente como conjunto abierto podemos decir si algo Lacan nos deja para pensar es cómo se puede estructurar una clínica del inconsciente como conjunto abierto justamente del lado del conjunto cerrado la verdad vamos a hacer una aclaración tomemos la verdad esa verdad que nunca puede ser toda esa verdad que yo le dije dejó de ser absoluta hay dos formas de enfocar la verdad a esta altura de la enseñanza de Lacan en su relación con el inconsciente del lado del conjunto cerrado ese que se define del lado fálico la verdad entraña la existencia de un límite en relación al cual existe el medio decir de la verdad que ese límite me impone en relación al conjunto abierto allí donde la mujer barrada la mujer está barrada es decir no existe el significante de la mujer como universal no hay ninguna verdad universal ni siquiera medio dicho solo hay verdades particulares una a una el psicoanalista como don Juan debe seducir cada inconsciente pues todo inconsciente le está prohibido de ese lado todo en el sentido de para todo inconsciente vale le está prohibida interdicta digamos la proposición universal cada analista le tocará hacer la lista de los inconscientes uno por uno que tuvo la suerte de analizar es decir desde este punto de vista el analista como don Juan es también un invento femenino es un invento del lado del no todo es que las conoce una por una entonces no hay ni universal ni mujer ni lenguaje ni analista el analista universal no puede ser más que una cosa más que un fantasma de los analizantes el desciframiento otro término clave de esta época del saber inconsciente tiene pues dos dimensiones la del medio decir de la verdad del conjunto cerrado y que se le opone del otro lado el decir verdadero de la particularidad máxima del conjunto abierto observen algo Lacan deja enunciado mi enunciación para pasar a decir dicho que es lo que se modifica a partir del atolondradicho del etourdi famoso texto que tiene la t final que transforma al etourdi el atolondrado en atolondradicho en francés esa t es muda nosotros no tenemos otra forma de parafrasearlo que diciendo el atolondradicho entonces cuál es la ética adecuada este conjunto cerrado y abierto a la vez que es el saber inconsciente una ética del bien de ser como lo dice en el seminario 21 nuevamente ser fiel a esta ética entraña ser chorrito del saber inconsciente ya que los no chorritos se equivocan hay que ser un chorrito dócil a ese saber porque el bien decir no es el bien decir de la retórica no es el bien decir de una poética sino aquella que rige el funcionamiento del inconsciente sino que el bien decir es el que responde al saber inconsciente de cada analizante no hay universal del bien decir es la razón profunda si ustedes quieren por la que no puede haber una técnica del psicoanálisis ni un metalenguaje del acto analítico Lacan dirá que hay que ser chorrito del saber inconsciente de cada caso de nuestro único lote de saber de ese saber propio a cada sujeto y tomen este término de lote porque aparece muy tempranamente en Lacan en el artículo sobre el informe de Daniel Lagash donde compara la estructura del inconsciente con una lotería y dice detengamos un instante en esa lotería para considerar que es la inorganización real gracias a la cual sus elementos están mezclados al azar lo que da la ocasión de su salida nos hace sacar las suertes mientras que su organización de estructura la que permitiéndoles al capricho del juego ser leído como oráculo deja que prosiga su extracción esta referencia que aparece temprano a los significantes con la idea de un sorteo azaroso es la idea del loto lotería en francés y el vocablo lote que significaba originariamente azar destino lo que la suerte le reserva a un sujeto estos derivan del significado aparentemente primero del término según el cual lote era lo que le tocaba a cada sujeto en la repartición de una herencia es un término que Lacan usa en el 21 para definir al inconsciente como lote de saber el único que nos toca en suerte el único del que debemos ser chorritos si queremos ser fieles al discurso analítico a ese término le agrega Lacan otro partage lo que se divide lo que se reparte lo que se reparte de la herencia ambos traducen al francés aunque no al castellano el nombre griego del destino Moira son los términos que usa Lacan en su traducción del artículo Logos de Heidegger que apareció en el primer número de la revista La Psicanaliz traducción que recomiendo leer porque muestra de qué modo Lacan interpreta Heidegger la Moira para los griegos era el destino de cada sujeto lo que a cada sujeto le toca en suerte en este mundo y era se presentaba como una deuda impersonal inflexible que encarna una ley que ni siquiera los dioses del Olimpo transgreden sin alterar el orden del cosmos devendrá luego las tres hilanderas en Roma las tres parcas y aparece asociado justamente a la tique y la fortuna en latín el dios del destino se denominaba Fatum nombre cuya raíz surge de un verbo que significaba hablar y que designaba la palabra de un dios implicando en tanto tal una decisión irrevocable de Fatum de paso derivan fatas las hadas y quizás se percaten de la importancia de las hadas en los cuentos no es casual el destino es con lo que nos toca como reparto a cada uno como destinatario es de este modo solidario de una transmisión de una herencia transmisión de un don o de una maldición de las hadas don a lucir peso a cargar o tarea por asumir según los casos ya Platón en el filevo le hacía decir a Sócrates que el destino nos es transmitido por los dioses en palabras que tienen un curioso eco con la formulación freudiana del deseo eterno cito a Platón persistiendo en nosotros retornando siempre nuestras palabras como algo imperecedero pasión exenta de envejecimiento inseparable de la palabra de la fonema pero Lacan es claro el psicoanálisis no es una introducción del sujeto a su destino el psicoanalista nada tiene de demiurgo no obstante el descubrimiento freudiano nos enseñó que los síntomas pueden ser figuras relacionadas con el destino en tanto y en cuanto el psicoanálisis introduce el cifraje y el ciframiento del inconsciente que son inseparables de la conceptualización lacañana de la lengua en una sola palabra tal como aparece ya en gozada en radiofonía el cifrar y el descifrar del síntoma y del fantasma nos acercan a esos oráculos en los que se lee la lotería del destino para terminar con esto que decía sobre el destino quería citar un pequeño poema de un poeta alemán Gottfried Ben poco traducido y poco conocido en castellano pero que vale la pena leer que dice lo siguiente para mostrar cuál es nuestra tarea una palabra una frase con una cifra en el sentido del cifrado o descifrado se agota la inteligencia de una vida súbito el sentido cual sol fijo esferas mudas y gracias a ella a la cifra el cuerpo deviene cuerpo a Lacan le gustaría decir que este es un poema que solo podía ser escrito después del nacimiento del psicoanálisis cosa que sí puede ¿no es cierto? entonces volviendo a esto no somos demiurgos y yo diría si me permiten un pequeño excurso que para mí hay algo mucho más peligroso para el psicoanálisis que otras teorías psicológicas como pueden ser el cognitivismo y otras que es el New Age que pretende dar recetas de vida y recetas de destino y que impulsa a los sujetos a creer que leyendo un librito van a saber algo acerca del saber inconsciente y creyendo que la autoayuda existe la autoayuda nos define a cada uno de nosotros como un sujeto cerrado y universal al cual se le aplican técnicas y formas comunes desde esa perspectiva diría que no hay nada más nocivo que esa vuelta a los augures romanes romanos que en vez de leer las entrañas de las aves nos dan recetas fijas acerca que tenemos que hacer con nuestra sexualidad nuestra pareja nuestro psico blu 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 es decir diría que esta idea de que tenemos un destino por un lado que lo tenemos que llevar al máximo que ese destino tenemos que asumirlo generalmente no se habla de destinos infelices se habla de destinos felices desde ya y sobre todo la idea que me parece importante en esto de que eso es lo auténtico para el psicoanálisis lo más auténtico es lo que me viene del otro desde el vamos que es lo que Lacan designó como éxtimo es decir lo más interno mío me viene desde lo más externo supone una especie de sujeto homúnculo cerradito todo hecho que se hizo solo y que puede solo arreglársela con el mundo y que simplemente le faltan unos pocos buenos consejos y no demasiado porque es muy cansador así que si no la gente no lo lee si es muy largo entonces lo que sí no está en estos lugares que sí aceptan otras teorías psicológicas es el papel que como estamos viendo en el paralelo entre la carta de amor y la carta de amuro tiene la contingencia en la estructuración de nuestro destino y todo destino en la medida en que es contingente y no necesario tiene alguna posibilidad de ser cambiado aunque sea trabajosa para Lacan la contingencia marca todas las formas privilegiadas de la suplencia de la relación que no hay por ejemplo el objeto A el falo el amor sabemos que el objeto A y el falo se unen el falo como menos fi en ese objeto curioso que Lacan va a pescar también en el banquete platónico que es el agalma verdadera forma del objeto del deseo no del objeto causa del deseo es decir que incluye en el medio de esa falta que es el objeto A otra falta es decir una falta si ustedes quieren es un encastre de faltas ahora bien quisiera aproximarme al final lo que les estoy diciendo haciendo a partir de estas últimas reflexiones de la época de Lacan algunas puntuaciones sobre la neurosis y sobre los neuróticos Lacan es claro dice que el neurótico es aquel que nos muestra una verdad que por no decirse se sufre se padece esa es dice Lacan la carta de presentación del neurótico Lacan a esta altura califica al sufrimiento de un acontecimiento en la medida en que ese acontecimiento oculta un decir aquí decir es equivalente a lo que antes era enunciación para dedicarlo en la época todo sufrimiento en el marco de un análisis puede ser síntoma es decir remitir a la verdad pero también ese sufrimiento puede ser esa tripa causal que es el objeto para el sujeto que él también tiene valor de verdad pero como dijimos la verdad en psicoanálisis nunca es toda es siempre valor de verdad más bien el valor de verdad particular y en tanto que particular contingente el neurótico es alguien que está en una cruzada en busca del saber cruzada que para Lacan se ubica en un nivel ético así lo dice él es aquel que por excelencia trazó nuevos caminos para el psicoanálisis en su relación con la ética la búsqueda la cruzada del perverso es en cambio la del goce el neurótico se hace la pregunta de cómo hacer con los impases de la ley sabe a su manera que todo lo referente al goce se despliega alrededor de la verdad del saber el horizonte de su búsqueda es el goce en tanto que absoluto pero el punto central para él es que su verdad la propia esa que no se dice está siempre del lado del deseo y no del lado del goce precisamente porque se sitúa como ese barrado y no como esto es decir que son por excelencia los asexuados asexuados con objeto A las neurosis se sitúan respecto a lo que creen es decir a esas verdades ocultas que saben sin saberlas esas verdades que muy a menudo representan en su carne la carne a esta altura insiste en que el goce absoluto todo está forcluido tanto para el neurótico como para el perverso estructuralmente el descubrimiento para el neurótico la intrusión del autoerotismo conmueve al sujeto en su relación con el deseo del otro principalmente materno deviniendo el punto de eclosión de desencadenamiento de las neurosis se encuentran estos desarrollos en el seminario 16 de un otro al otro tesis sin duda muy freudiana salvo si uno se percata la novedad que implica la forclusión del goce absoluto y el cambio correlativo de la interpretación clásica del anaclitismo es decir del apoyo del deseo en la necesidad en función del deseo del otro la neurosis se desencadena en la medida en que el autoerotismo entraña una profunda apuesta en cuestión de la posición del sujeto respecto a ese deseo del otro con mayúscula siempre este cuestionamiento permite que se ponga en obra el drama de lo que Lacan llama la significancia del otro con mayúscula donde el otro con mayúscula se presenta agujereado no por el significante que falta sino por el objeto A como ven hay un movimiento que se repite en Lacan que así como en su esquema sobre el final de la psicosis de Schedeber se encontraba un punto cero aquí se trata de un goce cero goce cero que es el goce forcluido absoluto y no el nombre del padre lo que hace agujero en el otro es la forclusión del goce absoluto que se ha vuelto imposible lógicamente que no cesa de no escribirse de ese lugar donde se agujerea el otro cae el objeto A pero ese agujero es inseparable de la operación del significante fálico que es el significante que indica lo imposible de la relación sexual otra versión de lo mismo de lo imposible de la relación sexual el goce total de lo sexual está forcluido el significante fálico produce pues un otro o mayúscula vaciado de goce ese agujereamiento del otro por el significante fálico deja caer ahora ese resto que se la ha Lacan llama esta operación la puesta en forma del otro con mayúscula del lugar de la palabra vaciado de goce alrededor de ese en forma se ordena lo que implica la función fálica en tanto que elemento tercero respecto al par hombre mujer elemento tercero que es una falta que podría decirse corregirse me tengo que corregir tendría que traducir aquí que es una falla en realidad porque es la falla en gozar como goce absoluto ese significante se ocupa en lugar de la ausencia del significante de la mujer vagada ese en forma del otro marca lo que fue borrado lo que resta de la operación de borramiento del otro son los cuatro formas de objeto A que Lacan llamará les effasons de sujet es muy difícil de traducir effasons son las borraduras del sujeto si querés ponélo E F F A C I acá acá están effasons esos objetos son cuatro formas de borrar y de agujerear al otro que se pueden comparar con una escritura del sujeto el sujeto está ahí donde el agujero borra la huella del significante faltante definiendo él mismo el sujeto entiendo seno excremento voz o mirada según los casos allí donde el otro no tiene falla en la respuesta significante en lo que respecta al goce como sexual surgen esas cuatro formas de suplencias gracias a las cuales el sujeto funciona como A sexuado la firma del sujeto podríamos decir reemplaza la huella de lo que no hay esa firma es el objeto A que él fue para el deseo del otro pero volvamos en este punto a los dos modos de fundar la ley primordial cada una de ellas vinculada a en cierto modo a las fórmulas de asexuación pero dejo eso de lado tenemos por un lado el padre del mito de totem y tabú en el que Freud toma del análisis de la neurosis obsesiva el deseo imposible del neurótico obsesivo está correlacionado con ese padre supuesto de la horda primitiva es precisamente la imposibilidad de tener el todo de las mujeres o tener todas las mujeres frente a ellas como saben el obsesivo busca y se conforma teniendo dos del lado de no hay ninguna de la particular femenina se sitúa el complejo de Edipo con la interdicción de la particular del deseo de la madre que quien se lo dictó a Freud las histéricas hizo insatisfacción entonces tenemos el fundamento de dos leyes distintas una es la ley que estala un freno una interdicción al goce absoluto del padre al goce mítico de todas las mujeres el otro establece lo que Lacan llama una genealogía del deseo es un término que él usa que prohíbe el deseo por la madre en el mito de Edipo el sujeto es culpable sin saberlo a pesar de él del lado del padre mítico de Totemitaú tenemos que se esboza ese padre que goza de todas las mujeres Lacan lo califica como un padre glotón del goce frente al cual los hijos conspirarán lo matarán y lo devorarán en el banquete totémico para tomar luego cada uno una mujer es un mítico contrato social fundado en la interdicción del todo de las mujeres y esa interdicción de todas las mujeres no es una interdicción sobre la madre es sobre el conjunto de todas las mujeres en ese caso en este caso que estamos viendo el goce es primero y luego es prohibido como consecuencia del asesinato y el contrato entre los hermanos es decir la ley aparece en un tiempo segundo no en un tiempo primero el deseo imposible de la neurosis obsesiva está correlacionado con ese padre supuesto de la horda primitiva justamente para quien esa imposibilidad de tener todas las mujeres frente a la cual el obsesivo insisto se conforma con dos en el edipo por el contrario la ley es primera y remite al deseo Lacan lo dice en el en vez del psicoanálisis y lo cito el papel de la madre es el deseo de la madre y esto no es algo que se pueda soportar así como así que le sea indiferente acarrea con sí toda clase de degradaciones es un gran cocodrilo con la boca en cuya boca ustedes están es eso la madre uno no sabe que se le puede ocurrir de repente y que cierre el pico por lo tanto no morfe frente al riesgo de ser devorado por ese cocodrilo el falo es la defensa del sujeto por eso Lacan se pregunta por qué Freud nunca se preguntó por Yocasta y si Yocasta no sabía quién era el edipo esto lo agrega Lacan es decir dice nunca interrogó el deseo de Yocasta ese deseo que dio lugar dice Lacan a la autoabsorción de ese hijo falo que se limpó para ella en reputación de Lacan la histérica en el impase que es el propio de la histeria y que ella promueve es poner en un punto al infinito el goce absoluto en la medida en que ese goce absoluto no pueda obtenerse rehúsa cualquier goce ninguno será suficiente lo único que queda es la insatisfacción la histérica supone que la mujer existe esa que Lacan en otra época llamaba la otra mujer ¿no cierto? y justamente sería la mujer que sabe cómo hacer gozar al hombre lugar imposible de alcanzar entendido gozar como goce absoluto frente a este impase elige como salida el deseo insatisfecho si el goce absoluto no se puede alcanzar todo lo que se le puede ofrecer es nunca es eso es la respuesta de la histérica lo cual la lleva a interrogar el amo hasta que este produzca algún saber ella sabe que la mujer como universal no existe y se contentaría con ese saber sobre el hombre que ya no tiene por eso la importancia de la función del padre porque cada vez que el padre desfallece se enferma o muere corre a sostenerlo no importa cómo no para hacerlo devenir impotente sino más bien para no saber sobre una impotencia que haría del goce absoluto algo aún más lejano en un discurso que no fuese semblante que es el seminario 17 aparece por primera vez la diferencia entre la mujer y una mujer en la estructura el significante de la mujer falta y la histérica elige pues frente a esa falta hacer el hombre con toda la ambigüedad de esta fórmula tanto en castellano como en francés que es hacer de hombre o hacer al hombre la histérica hace las dos ese hombre que ella supone sabría lo que la mujer se supone debería saber la histérica se identifica no con la mujer sino con la relación del hombre respecto a la mujer entonces finge que es el falo para estar en relación con ese al menos un hombre que tenga un saber sobre la mujer como universal y se inscribe por ello como la excepción como al menos uno en un discurso que intenta poner en fracaso al amo amo que necesita para que se realice en un saber ella es por excelencia quien promueve el saber su drama es principalmente amar la verdad como inexistencia del goce absoluto si amar decía Lacan en las viejas épocas es dar lo que se nos detiene es respecto a este punto donde se despliega lo que Lacan llama el teatro caritativo propio de la histérica caridad histérica que es su versión del lado fálico universal del amor del prójimo caridad que es el contrapunto de la forma oblativa que asume el amor del prójimo del lado obsesivo toda mujer entonces es el decir de que no existe en tanto que es lógicamente imposible inscribir en el nivel del inconsciente y este es el fundamento del deseo insatisfecho de la histérica frente a ella encontramos una mujer que viene al lugar del amo que puede surgir en el análisis pero no es la del deseo insatisfecho sino una mujer abierta a un goce que no puede decirse un goce que Lacan caracteriza como dual abierto sin contradicción a los dos lados de la fórmula de la sexuación es decir al lado fálico y al lado del no todo ese goce se despliega para Lacan predominantemente y privilegiadamente en la mística y se alojará también en la lógica de los números naturales de Peano donde ese goce puede contarse salteo esto por un complicado una mujer se sabe una mujer en el marco de una lista donde sabe que no es toda que no es toda mujer es decir el universal es una mujer que deviene del lado hombre o problema una mujer pero no siempre la misma esto es un problema por eso los hombres tienen un problema con que sea siempre la misma las mujeres mucho menos que sea siempre el mismo y aquí tienen uno de los fundamentos como dice Lacan del malentendido entre los sexos que lo que para la histérica no, no la histérica para una mujer olvidemos para la histérica es todavía más complicado lo que para una mujer acepta ser una en una lista sabiendo que no es toda se traduce para el partener en una mujer que no sea siempre la misma y ya el malentendido como dice Lacan es de estructura pero Lacan admira en la histeria el hecho de que sea una gran lógica en su teatro caritativo ella no pone en escena la deuda como el obsesivo sino el sacrificio por el cual se ofrece se brinda como garante de la castración aún a veces al precio de su propia vida el obsesivo por su parte frente a los impases de la interdicción de la ley de Totem y Tabú aspira a un saber que le permitiría devenir el amo aun cuando sepa que lo que le interesa en el saber es su relación con el goce sabe también que la única recuperación de ese goce perdido absoluto es el objeto A que la pérdida de goce solo se recupera en el amo esa pérdida constituye el núcleo al cual alrededor del cual se estructura el papel central de la deuda en él entonces tenemos deuda sacrificio teatro caritativo teatro oblativo todo por el otro y la caridad histérica buscando siempre sostener al padre el amo para él es un uno anterior a la castración recuerden que primero está el uno del padre y luego viene la ley recién anterior pues al vaciamiento del goce anterior a la ley del asesinato del padre piensa en la muerte no porque espera la muerte del amo sino porque espera pensándola hablando de la muerte evitar el goce en tanto sujeto sostiene al amo con el apoyo de su propio cuerpo al que vuelve cadáver obedece siguiendo si se quiere la regla de San Ignacio el fundador de los jesuitas perinde ad cadáver obedece como un cadáver pero no está muerto frente a la proposición hay alguien que dice que no a la función fálica a la negación de la castración su solución es no existir y entonces tenemos ese modo de no existir que da lugar en él a ese sentimiento característico de que está siempre fuera de sí mismo que nunca está ahí donde está esto merece incluso ser repetido sostiene esta excepción que es el padre mítico freudiano que desde este punto de vista puede equipararse al amo de Hegel del cual el sujeto cadaverizado se vuelve el esclavo ahora bien lo que esta lógica nos muestra es que la neurosis son la verdad de un fracaso de un malogro que no es el de los neuróticos mismos sino el de la estructura significante al no poder inscribir la relación sexual y el punto en que no puede inscribir la relación sexual es precisamente el punto en el cual la mujer no existe para poder aparearse a el hombre que sí existe del lado de las fórmulas de la asexuación si pensamos este recorrido que yo he hecho acá con esto quisiera terminar quisiera marcar algo que me parece fundamental estos héroes de la verdad oculta del sufrimiento que encubre recela un decir que son los neuróticos son somos me animo a decir los defensores de la libertad y quisiera terminar con una cita de Jean-Claude Milner en su libro sobre las inclinaciones criminales de la Europa contemporánea donde dice lo siguiente la doctrina de las libertades no está fundada en el derecho sino en la fuerza su pregunta cómo obtener que el más débil pueda ser efectivamente libre frente al más fuerte desde este punto de vista las garantías jurídicas e institucionales parecen una vestimenta deseable pero no demasiado importante pero irremediablemente ilusoria en su fuero interior el verdadero amigo de las libertades está convencido de algo dejando de lado los cuentos de hadas volvemos a las hadas en la que el débil de bienes fuerte sueño revolucionario hay un solo garante material de las libertades reales el derecho al secreto que es otro nombre del derecho al inconsciente la razón gracias 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 Gracias. 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 Gracias.